Mami, mi abuela es una bruja. Cuida tus palabras, mamita. Venga, niñas, para que conozcan a la abuela Josefa. Solo van a ser unos días. Traten de no quemar la casa, ¿ok? ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja? Soy vegetariana. ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita. Come bien para que te mejores. Doña Josefa es una mujer muy dura, pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. Enloqueciste con los cuentos de Abigail. Ustedes y mis papás no regresan por los entiendes. Mami, mi abuela es una bruja. ¿Mamá? Ay, mamita. Sácame de aquí, por favor. ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? ¿Para água? ¿cion словas? ¿No te ves? ¿Tú crees que tú misma se hacía? ¿No te ves bien? ¿Qué?